Música Hermano Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Evo Morales Aima, hermano Vicepresidente, hermano Presidente de la Cámara de Senadores, hermana Presidente de la Cámara de Diputados, alto mando militar, comandante de la Policía Boliviana, hermanos ministros salientes, hermanos ministros entrantes, hermanas y hermanas de los movimientos sociales, dirigentes y representantes, hermanos de Bolivia, hermanos de la prensa. Háj a colo na karo, háj a iripirinakasaro, akar purimpa, hauilyanani, patchamama, kotamama, patchakama, achachila na karo, auchia na karo, ilimani, uchumachi, liampu, konduriri, takenakaaro, aukikolyo, taikakolyo, aksarhut hapma, hauilya, 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 hauilya. U kamaraki, haos acikereinikanyani, haj a iripirinakasaro, Tupac Katari, Bartolín Asisa, Tomás Katari, Damaso Katari, Pablo Saratevilika, Kuru Sayawi, Apiagweikitumpa, taqenekaro, akarupurinjpana, jiwasanpichika, sartasiñataki, munatjilatanaka, mutakoyoyanaka. Nosotros estamos caminando esta etapa y no caminamos solos. Caminamos con nuestros abuelos, con nuestras abuelas, con nuestros ancestros, con la pachamama, con el padre cosmos, con la vida, con el profundo respeto de este proceso de cambio sagrado en nuestras páginas doradas de la historia. Estamos caminando con un compromiso en un Estado plurinacional de Bolivia, donde hemos recuperado la capacidad de cuidar la vida, donde los derechos de la madre tierra no solamente son para Bolivia, sino para el mundo. Donde estamos recuperando la capacidad social a través de la distribución y la redistribución entre todos los hermanos bajo la experiencia ancestral de los pueblos milenarios. Estamos recuperando la capacidad productiva, que es algo inherente de la naturaleza, de la pachamama. Todo produce. El Estado está recuperando la capacidad de fortalecer esa administración importante y la posibilidad de seguir produciendo para todos los hermanos bolivianos. Estamos recuperando la capacidad de articular, la capacidad de encontrar amigos y hermanos en el mundo, en una diplomacia de los pueblos por la vida, donde reconocen efectivamente el aporte de Bolivia en el mundo. En esos aportes reconocen el gran aporte de los derechos de los pueblos indígenas originarios. Reconocen el derecho al agua, el derecho de la madre tierra, la ciudadanía universal, la diplomacia del agua, aguas transfronterizas. Son lineamientos que Bolivia ha generado al mundo. Y las Naciones Unidas lo reconocen como un aporte muy importante desde Bolivia, desde nuestra experiencia de nuestros pueblos ancestrales. Estamos caminando. Seguimos escribiendo las páginas doradas de nuestra historia. El proceso de cambio está acompañado por un cuidado de la vida. Ese cuidado de la vida como nuestros abuelos y nuestras abuelas nos enseñaron. Ese es nuestro compromiso. Es más allá de un compromiso social político. Es un compromiso por la vida. Ese es nuestro lineamiento. Esa es nuestra fuerza. Por eso es incontenible. Por eso seguirá avanzando. Porque seguirá acompañando por la Pachamama, por la madre tierra. Nuestro compromiso, hermano presidente, a nombre de los hermanos ministros, las hermanas ministras, es dar cada día, en cada paso, en cada mirada, en cada palabra, nuestra fuerza. Porque sabemos que estos días, que estos años, que este proceso, está definiendo también el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Estamos seguros de lo que estamos escribiendo en este tiempo. Un día contarán nuestros abuelos, nuestros nietos, nuestros hijos, con gran orgullo. Hermano presidente, le agradece la selva, la montaña, la Pachamama, los valles, los pueblos amazónicos, no solamente de Bolivia, sino del mundo, los pueblos chaqueños. En el tiempo que me he permitido viajar, he recogido ese sentimiento, el cariño de los movimientos sociales del continente y del mundo, de los pueblos indígenas originarios del continente y del mundo, porque Bolivia hoy constituye el punto de apoyo para los procesos revolucionarios del continente y del mundo. Eso es Bolivia. Eso es nuestro hermano presidente. Cuando viajamos y nos identificamos y decimos, soy de Bolivia, y rápidamente responden, ¡ah, Evo Morales! Hoy ha trascendido la historia de Bolivia en la historia del mundo. Nuestra marca país, nuestro sello es Evo Morales de Bolivia en el mundo, el proceso de cambio y lo que está sucediendo y lo reconoce el mundo. Hermano presidente, nadie va a poder borrar esas páginas escritas, esa historia, esa entrega, ese amor, ese compromiso, que está grabada en la montaña, en la selva, que está recorriendo, llevando el abuelo viento a todos los confines del mundo. Nadie va a poder borrar porque está escrita con el corazón en la mano, con el sentimiento en la mano, con el compromiso a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros hijos, a nuestras nietas. Por eso vamos a seguir avanzando. Hermanos, hermanas, este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Y por lo tanto, vamos a caminar con el orgullo, con la dignidad, con la humildad, con el compromiso, con el trabajo, como nos enseña cada día nuestro hermano presidente. Sabiendo que estos pasos son definitivos, definitorios para las generaciones que vienen. Hoy, querido hermano presidente, hermano vicepresidente, hermano pueblo boliviano, los hermanos, las hermanas, nuestro compromiso de seguir dando todos los pasos que corresponden con el amor, con el cariño, desde el corazón y con nuestra alerta. Hayaya, presidente Evo Morales Aima. Hayaya, proceso de cambio. Muchas gracias.